Buenos días a los compañeros, buenos días a todos. Hoy tenemos hoja con boca a todos y a la tarde donde tenemos que ir al acto del enizo, el acto de hacer en el kilómetro cero, de donde salieron aquel 17 de octubre los compañeros trabajadores, que se vinieron a hacer la capital para tratar de que sea liderado el líder argentino más grande de todos. Son momentos difíciles estos, así les saludo a un compañero, quiero agradecer a quien me saludo esta mañana, no le pude contestar, porque fueron muchos, pero me saludo a un compañero y le digo, vas a venir esta tarde, me dice, no, estoy enojado de decir con lo que pasa. Le digo, mirá, disculpame, no estoy de acuerdo, disculpate en el Perón de las cosas que pasan. Es uno, digo todos. El 17 de octubre significó igualmente en Quierde, con la mitad de esa historia. Hay una Argentina antes de Perón y una Argentina después de Perón. Así que por más enojados que ustedes, me dirá, yo tengo para señalar un prestante de los 6 años. Todo lo que estamos acá. pero no voy a aflojar primero no voy a aflojar y segundo que entiendo claramente que el homenaje de hoy no es para nadie sino que es para el general Juan Domingo de hoy que es el homenaje y esto es la verdad de homenaje es cierto que convoca el gobernador que es un gobernador peronista y a quienes tenemos que apoyar fue uno de los pocos que ganó y que nos quedan pero el homenaje es para el compañero Juan Domingo Perón y para los dos compañeros que hicieron posible ese quiebre de victoria que fundamentalmente fueron trabajadores y trabajadoras de nuestra peronista así que yo les agradezco que estemos presentes los trabajadores fueron y siguen siendo la columna vertebral del movimiento nacional y popular porque unos en dados otros en otros los que están son todos trabajadores eso es que a veces no se entiende no son trabajadores nada más que los divisores que están con todos trabajadores el trabajador que trabaja a partir de una profesión el intelectual es un trabajador y el que abre la calle es un trabajador y los derechos son para todos Perón los creó para todos no para los privilegiados Perón dijo que los privilegiados eran los niños que no trabajan y que no deben trabajar así que hagamos posible esta tarde el 17 de octubre tenemos que seguir peleando la no nos queda alternativa esta es la historia del Perónismo el Perónismo desde su fundación sigue peleando contra lo mismo que es contra aquellos que no quieren la justicia social Perón decía ya en aquel entonces esto es un river y boca de los que quieren o no quieren la justicia social como decía en aquel entonces que es la justicia social la plena vigencia de los derechos humanos ¿qué quiere un hombre hoy día? trabajar derecho humano tener salud derecho humano tener educación derecho humano tener y lo está en serio derecho humano eso es la justicia social en la época que eso se pudo durar fue en aquella época y después los bailenes en la política los golpes militares los libertarios ahora nos tienen privado en la justicia social yo los convoco compañeros aquí hay mucha gente joven y gente todos los espacios de distintos promedores de pie pero todos se vivieron por los mismos sentimientos así que lo convoco a no aflojar la verdad ese compañero recién me dejó me dio es un compañero es un buen compañero pero que no iba porque estaba desengrañado ¿de quién? ¿de quién? todos los desengrañados que tenemos que ir a quedar en nuestra casa al contrario tenemos que trabajar para que no se desengrañe a más gente yo creo que cada 17 de octubre tenemos que renovar nuestro compromiso con la causa y el compromiso con la causa significa el compromiso con los que menos tienen el compromiso de que los niños sean los privilegiados o de que los viejos tengan una jubilación como la gente que la gente tenga una educación como se merece que la gente tenga para comprar un medicamento o para acceder a una atención médica como se la merece no queremos nada más que eso yo lo decía ayer en un lugar donde le tocó hablar ¿por qué tenemos que volver a Perón? porque estamos viviendo un momento parecido a la anterior de Perón cincuenta y pico por ciento de pobreza como en aquel entonces algunos recuerdan y otros leyeron la década infame fue la que terminó con el gobierno de Hipólito y Digoche y el país quedó en la miseria la gente sin trabajo situaciones semejantes a las que estamos viviendo ahora entonces ¿quién llegó? el peronismo ¿quién tiene que llegar ahora? el peronismo no le damos caso a aquello de que el peronismo es nostálgico es viejo hay que cambiar sí es cierto cambiar un montón de cosas es cierto no teníamos televisión y Perón trajo la televisión y no teníamos todas las demás cosas pero la esencia la base del peronismo fue tratar de cambiar la calidad de vida a la gente y a eso no tenemos que renunciar los que estamos mejor tenemos que pensar en lo que no es tan bien ayudar trabajar luchar para que eso vuelva a suceder en Argentina que el hombre tenga un trabajo que pueda comprarse una casa que tenga para comer que tenga para usar medicina y que tenga para guardar polvo y guardar muchas cosas más no pedimos y que se den un gusto cada tanto porque somos seres humanos y lo merecemos no pedimos mucho más así que hay que volver a Perón y esto no tiene que ser una declaración ni algo aflojado a los que se disfrazan de peronistas los tenemos que sacar a los que no sirven a mí eso de que este no porque es esto este no porque es el otro yo lo dije pero el peronismo con un río ancho y caudaloso que avanza y cuando va avanzando solo deja la razón y lo aposta entonces lo que tenemos que seguir es agregándole caudal al río agregándole caudal al río que cada vez venga más que los jóvenes que están desimaneados vuelvan volver a Perón volver a la gente esto es lo que estamos necesitando yo compañeras y compañeros sigo convocando todos los días los 17 de octubre no son un día del calendario son todos los días del año así que muchas gracias un abrazo un abrazo un abrazo a todos y a todos hoy nos encontramos en el día gracias